Hola, soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center. Hoy nos acompañan Hernán y Agustina Danolfo, quienes compartirán con nosotros el tema Juventudes que se levantan para llevar el amor de Dios. Qué bendición tenerlos en este programa Palabra de Vida. Pastor Hernán, hábleme de la historia de ustedes, por favor. Bueno, primero agradecerte esta invitación y que me llames joven. Ya eso, ya es un privilegio. Ya es un privilegio. Bueno, yo también en algún tiempo de la adolescencia participé en una iglesia, en una familia donde me gustaba ir cuando era chico, pero llegando a la edad de los 15 años, por ahí incitado por mis amigos que no conocían a Dios, que yo los veía en las calles, los veía que salían a bailar. Bueno, quise empezar a vivir esas experiencias porque en ese momento la iglesia por ahí era un poco cerrada. En Argentina, en ese momento la iglesia era como una secta, entonces ser evangélico era como algo muy marginal. Y bueno, eso me llevó a alejarme de Dios. En realidad yo digo que me alejé del Dios que no conocía. Para mí Dios era un tipo así como enojado, ¿no? Sentado con la barba larga y señalando a los que se portaban mal. Pero siempre hubo alguien que perseveró en la oración, ¿no? Una mamá como la mía que siempre perseveró, que se arrodillaba, que clamaba a Dios. Y bueno, tardó años, porque fueron 10 años de mi adicción a la cocaína. Y en un momento, en un momento puede salir, ¿no? Háblame de tu historia. Y yo tuve una niñez y una adolescencia complicada. Yo me crié con un papá alcohólico, una mamá adicta a las drogas y eso hizo que obviamente mi vida sea un poco desordenada. A los cuatro años de edad una persona llegada a la familia comienza a abusar sexualmente de mí. Así que eso hizo que yo sea una niña muy introvertida para adentro. Tuve muchos problemas de aprendizaje en la escuela. Tuve enfermedades psicosomáticas como asma. A mí cada 15 días me internaban y los médicos nos explicaban por qué. Y bueno, en un momento particular mi papá fallece porque, bueno, agarró cáncer y falleció. Mi mamá quedó sola a cargo de cuatro hijas. Yo era la cuarta. Y bueno, empezó todo un desorden familiar. Y en un momento sucede algo bastante drástico en la familia. Yo no puedo vivir más con mi mamá por esa situación y paso a familia sustituta. Para ese momento yo ya me drogaba. Yo ya lo había conocido a él. De ser esa nena tan introvertida, me convertí en un adolescente muy rebelde. ¿Qué edad tenía más o menos? 13, 14 años cuando yo me inicié en las drogas. Cuando me inicié también a vivir toda una vida desordenada y sexual. Así que fue bastante duro. ¿Hubo sentimientos en el momento que se vieron por primera vez? Sí, en realidad ahora me estaba acordando de cuando yo la vi, iba caminando con un amigo y la vi ahí en el barrio y yo le dije a mi amigo, con esa chica yo me voy a casar. Después, bueno, pasaron muchos años y como te contaba antes, yo le pedí a Dios que me la mande a ella. Y bueno, un día después que ella cumplió 18 años, nos fuimos a vivir juntos y terminamos literalmente durmiendo en el piso en un colchón lleno de pulgas que nos daba la mujer que nos alquilaba la pieza. Agus estaba embarazada. Me acuerdo que yo decía, ¿cómo puede ser? Estoy con la mujer que amo. Le había prometido a Dios que le iba a servir, pero me seguía drogando. Y ahí una noche le dije a Dios, si de verdad existís, yo te quiero conocer. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso es algo espectacular. ¿Qué sucedió después de eso? Bueno, después de eso fui a hablar al otro día con un pastor que me acuerdo que me conocía de chiquito. Creo que lloré hace como media hora, pero literalmente me caían mocos, lágrimas. Pero Dios hizo un milagro en mi corazón. El perdón, el perdón fue increíble cómo Dios arrancó de mi vida todo eso. Y literalmente a partir de ese día van a ser casi 20 años que no consumimos más nada, que esa bebé que iba a ser abortada se llama Juana. Está por cumplir 19. Después nos casamos y tuvimos a otra hija, Carola, de 14 años, que está en este viaje. Lo único que consumen es una dosis del Espíritu Santo diariamente. Qué lindo. Y hemos visto que ustedes tienen un movimiento que se llama el hijo pródigo. Háblame de eso, por favor. Bueno, tiene que ver un poco con nuestra historia. Yo fui un hijo pródigo y cuando volví a Dios encontré el abrazo, el amor de un papá. Con ese sentimiento y con ese corazón tenemos un movimiento juvenil de salir a la calle a través del arte, a través de canciones, a través de juegos, a compartir este amor que nos cambió la vida. Nos basamos en Romanos 8.19 que dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y con esa consigna salimos a abrazar, a contarle a la gente esta buena noticia de que Jesús murió, de que hay una realidad y que se puede cambiar cualquier situación. Y bueno, estamos viviendo experiencias re lindas y más que una actividad evangelística, tratamos de que sea un estilo de vida. ¿Cuántas personas han alcanzado con este movimiento? Y mirá, yo creo que en un día de trabajo, nosotros hacemos mucho un día de trabajo. En un día de trabajo yo creo que le predicamos a más de mil personas. O sea, cada vagón tiene 40 personas. Y estamos trabajando, yendo y viniendo en diferentes situaciones, en diferentes líneas de transporte y llegamos a alcanzar entre 800 y 1000 personas por día. O sea, si nos ponemos a pensar cuántos años tienen que pasar por ahí para que en una iglesia vengan tantas personas. Entonces creo que nosotros estamos sacando el púlpito a la calle. Y eso es lo más lindo. ¿Me han hablado que ustedes tienen unas camisetas o unos signs que dicen perdón? Sí, bueno, eso es algo que hacemos en marchas donde hay mucha violencia. Nosotros vamos con una remera que dice perdón, nos vendamos los ojos y nos ponemos así en una señal de abrazo y se genera un vínculo entre la gente increíble porque se acerca a la gente. Vos no lo estás mirando, no se sienten juzgadas por tu mirada y vos tampoco sabes a quién estás abrazando. Entonces se genera un abrazo ahí genuino que es increíble. Bueno, hay muchos videos en la página de Proyecto Hijo Pródigo, muchas cosas lindas, inspiradoras para el que quiera poder hacerla. Un abrazo cambia el mundo, un abrazo cambia una familia, un abrazo cambia todo. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, opino que es fundamental y también quedándome un poco con el tema que tocó él antes de que por qué vamos. Nosotros entendimos que Jesús dijo vayan, nunca dijo que la gente venga. Yes. Entonces para nosotros eso fue clave, el ir a donde está la necesidad, el ir a donde están las personas, a sus trabajos, a sus medios de transporte para poder llevar el mensaje de salvación. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, queremos saber de ti. Ahora permítenos orar por ti. Padre, yo te doy gracias por todas aquellas personas que nos han visto a través de estos medios, a través de la televisión, de los medios sociales, Señor. Padre, declaramos, Señor, que vidas serán tocadas y transformadas. Ministros, pastores e iglesias, Señor, involucrarán este movimiento, el Hijo Pródigo, Señor, un movimiento de amor, un movimiento de un abrazo, un movimiento que trae esperanza en tiempos de crisis. Gracias.